Guitarra suena, noche de luna, el viento lleva, huevo de aceituna, susurros del alma, en la oscuridad, canta mi corazón con sinceridad. En las calles de mi barrio canto al sol y a mi calvario, lágrimas y alegrías en mi voz melancolía, bajo el cielo de esta tierra cada esquina tiene su guerra, historias de amor y de dolor, en cada nota late el corazón. Corazón andaluz, siente mi sentir, cada nota es un suspiro, un latir, en esta tierra mi alma se enreda, flamenco y pop, en mi alma queda. Ríos de recuerdos, sueños perdidos en cada esquino, amores vividos bajo el cielo de mi Andalucía. En cada rincón, una poesía, florecen los balcones, cantan viejas canciones, la guitarra llora el viento, desgranando el sentimiento. Corazón andaluz, siente mi sentir, cada nota es un suspiro, un latir, en esta tierra mi alma se enreda, flamenco y pop, en mi alma queda. Guitarra sola, en la noche brilla, mi voz en cada orilla, el duende se despierta, en cada verso, en cada puerta. Corazón andaluz, siente mi sentir, cada nota es un suspiro, un latir, en esta tierra mi alma se enreda, flamenco y pop, en mi alma queda. Guitarra suena, noche de luna, el viento lleva, voz de aceituna, susurro del alma, en la oscuridad, canta mi corazón con sinceridad. Guitarra suena, noche de luna, el viento lleva, voz de aceituna, susurro del alma. Susurro del alma, en la oscuridad, canta mi corazón con sinceridad.